Me sorprende la vida, cuando viene y va. Si quieres ver el arco iris, tras la nube está. Los mellizos Bill y Bill muy juntos siempre van. No siempre están de acuerdo, lo verás. Y si algo falla, Bill y Bill se sienten muy, muy mal. Siempre hay una cosa nueva que aprender. Si algo no funciona, no te debes preocupar. Los problemas tienen solución. Pero hasta Bill y Bill muy de acuerdo es que no es que sin perder la ilusión ni la razón hay que seguir. Pronto yo volverás a brillar, aunque ahora nueva. Ya no te desesperes, pues todo irá mejor. No debes dejar de sonreír y así verás que brilla el sol. Si tienes que hacer algo, pues mejor lo haces bien. Porque es tan inútil discutir. Si empuja Bill y cada vez nada van a resolver. Sin perder la ilusión ni la razón hay que seguir. Pronto yo volverás a brillar, aunque ahora nueva. Ya no te desesperes, pues todo irá mejor. No debes dejar de sonreír y así verás que brilla el sol. Todos cometemos algún fallo, algún error. No te tienes que desanimar. Igual que Benny Bill, tú lo conseguirás al fin. Sin perder la ilusión ni la razón hay que seguir. Si hoy te sientes mal, de nada sirve protestar. Con mucha ilusión ni la razón hay que seguir. Pronto yo volverás a brillar, no debes olvidar. No debes parar, tienes que avanzar. Hay que continuar para ver brillar el sol. Sin perder la ilusión ni la razón hay que seguir.